¡Vámonos con algo del corte ecuatoriano que le voy a dedicar muy en especial para el festejado del día de hoy! Este tema para el festejado, mi compadre Pepe, un éxito que hoy nazo y se hace. En la cabina del emigrante se llama, se nombra y se titula. Eres mala mujer, eres una traidora, traicionera. La traidora, desde el Ecuador. Oye mujer mala, traidora, traicionera, tráeme esto, tráeme el otro. Directamente desde la mitad del mundo. ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Bonito, bonito, 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 bonito! ¡Vamos a bailar y dice! ¡Andele! ¡Qué sabor, qué rica cuña! ¡Traidora, traidora! ¡Traidora, traidora, tráeme esto, tráeme lo otro! ¡Eres migrante latino! ¡Vamos a bailar! ¡Así bonito! ¡Bonito, bonito, 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 bonito! ¡Qué sabrosa la comida! Este tema para los germen, el socito, el chinas, el rapo, la banda de Toluca y Tarabella. ¡Eres migrante latino! ¡Traidora, traidora! ¡Organización que desmadres! ¡Eres migrante latino! ¡Oye la traidora desde el Ecuador! ¡Val famoso Mago y la banda de la Cuda! ¡Mi compadre el Mago! ¡La banda presente, Cotígame, grande! Este tema para el Mago y mi compadre el Doxer. ¡Ríos del Imperio! ¡Echo a los chicos malos, mi chiquita Marcy! ¡Toda la banda presente! ¡Lady Sonidera TV, concierto Sonideros TV! ¡Grabemos concierto! ¡Este tema, mi compadre Diabrito, Sonideros TV! ¡Este tema, corazón de Cotígame, TV! ¡Javi TV, mi sobrino! ¡Ahí le va, ahí le va el padrino! ¡Va con eso! ¡Toda la gente de Callejón Sonideros Presente! ¡J.8 TV, contigo, mi grande! ¡Para el Jovey y los Giovannis de San Miqui! ¡El famoso Chullanita para el Guadalupano! ¡Mi hermosa chica con mi amera traidora, traidora, traidora! ¡No, ya, no, ya, no, ya! ¡Eres migrante latino! ¡Vamos a bailar para el PUAX! ¡El Depaché Sansón y su amorcito Reiner! ¡Los Giovannis y chamacos desde los volcanes! ¡Contigo, mi grande! ¡Vamos a bailar para el PUAX! ¡El Cotorro! ¡Directamente desde San Miquis! ¡Ah, ah! ¡Este tema, mi compadre! ¡Lamineros de San Miquis! ¡Ahí está mi compadre, mi canal, mi hermano, mi gemelos, los famosos Chompitas! ¡La pequeña Yuselis, su hermanita Irina! ¡La señora Carmen, malditos lamineros desde San Miquis! ¡Ah, ah! ¡Toda la guardería, la carroña! ¡El, el, 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 el gran latino! ¡Chicosa, chiconcita desde el Mercado Zapata! ¡Mátamelo con procesador! ¡Para el niño del olvido, mi guisite, chico láser, amosón, interfan, blues! ¡Para los chanjitos, chaleque, niños, kinder! ¡Para el cuacho, cubo, caperunza! ¡Roy y el vercho a la gente de San Miquis! ¡Siempre contigo, mi grande! ¡Aquí nace, aquí se hace! ¡Un éxito por parte patrocinado, mi compadre Pepe! ¡Pero de ustedes, el sabrosito! ¡Carvejeña y niña y adiós! ¡El, el, 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 el gran latino! ¡Oye, la palos Kid Morros! ¡Esos Kid Morros de Tupo Pan Loto de la Escala! ¡Po mi hermosa Moni Herrera! ¡Y nuestro cochurruvino Pechocho! ¡Hasta el barrio de Jesús! ¡Este tema para mi compadre Ratón y el barrio PBC Tascalancito! ¡Ahí está mi canal El Panes! ¡Pa' que se despierta mi canal El Panes! ¡Y ya la banda que nos acompaña el día de hoy! ¡El, el, el, el gran latino! ¡El, el, el, el gran latino! ¡El, el, 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 el gran latino! ¡Este tema para los muñecos malditos al bañero! ¡San Rafaelito Gómez! ¡Rapita Toñita y el famoso Papalú! ¡La banda que habla inglés, francés y portuguelas! ¡Famosa jazz, el franco y el famoso Morro! ¡La banda contigo! ¡Este tema para los muñecos malditos al bañero! ¡Toda mi banda de Cholula! ¡Chocotle, maricotle, hermanas cuotle! ¡Perraspondo, chupibanda, catecubia! ¡Este tema para Fernanda, hermanas, flores, Ana, Fer! ¡La famosa Dani, la banda presente contigo! ¡Y cómo, cómo se llama! ¡Una desde el Ecuador para mi compadre Roberto Huesos 1! ¡Huesos 1, 2 y 3! ¡Este tema para Chuponcito, los angelitos de Anush! ¡Ya venimos, ya llegamos! ¡De los chocos las caras nos reportamos! ¡Chocos escandalosos y el tamaño! ¡Dotty, Alex, Ducky y el caballo loco! ¡Cacao! ¡El famoso Caco, la gente, el sonido renegado! ¡Gracias mi compadre, el sonido clavito! ¡Y ahora hoy estamos desde su equipo! ¡Organización chicos malos! ¡Y mi banda de Juan Lanzingo! ¡Hermanos de la Belis... ¡La hermosa! ¡Avi Belisario Domínguez! ¡Cortención del Moreno de Zabaleta! ¡Oyelo, gózalo, escúchalo y disfrúzalo para ti! ¡Monito, bonito, 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 bonito! ¡Venga la cumbia!